... Si al final no conseguimos nada, al menos habremos reunido una familia. Ya, pero no te acerques. Tienen una cría. Vale. Deja, yo saco esta. Vale, gracias. Muévete un poco. Muy bien. Ahora ponte ahí y extiende la mano. ¿Qué? Un modo más seguro de acariciarlo. Muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que recordar. Estarás acostumbrada a los acercados. Esos son elefantes híbridos. ¿Qué majo Asad nos ha dejado unas cosas? Coge todo lo que necesites. Bien visto. Eso es lo que necesito. Yo te arraigo. Para dar un momento... No, 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 no. No, 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 no. Ha pasado mucho tiempo, pero los elefantes son más pequeños de lo que recordaba. Estarás acostumbrada a los africanos. Esos son elefantes indios. Qué majo Asad nos ha dejado unas cosas. Coge todo lo que necesites. Bien visto. Aquí arriba. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Eh, por las escaleras. Veo luz al otro lado del agua. Hola, Belur. No todos los días encuentras una ciudad totalmente oculta, que nadie ha visto desde hace siglos. Aparte de Asaf. Aparte de Asaf. Y algunos de sus hombres. ¿Preparada? Acabas de... Te has cargado el momento. Lo sabes, ¿verdad? Estoy lista. ¿Cómo entramos? No sé. Hay como unas moradas en el lado. Así que subamos. No sé. No sé. No sé. No sé. En la ciudad decía... No sé. El asesor de ASAP nos tiene a todos dando vueltas. Es un insulto. Un occidental no puede saber más que nosotros. La ladrona esencia. Y parece que sabe lo que sea. ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí abajo! ¡Rancotirador al suelo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Buena! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Franco tirador! ¡Mierda! ¡No debes ir a contarte con nosotros! ¡Te he encontrado! ¡Puta mierda! ¡Mierda, al suelo! ¿Pero qué? ¿Las tenemos aquí? ¡Tenemos un problema! ¡A izquierda! ¡No escaparás de esta! ¡Está acabada! ¡Los encontré! ¡Esto se acabó! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡No! ¡Esto se ha acabado! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No debiste cruzarte con nosotros! ¡No escapará! ¡No escapar! 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 ¡Fuego! 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 Saluda a mi gran amiguito Todo despejado Ahora busquemos cómo salir de aquí Razer, hay una puerta aquí Podría ser una salida Vale, sigamos Ah, veamos a dónde da esto Aquí otra vez Debe de haber una entrada a la ciudad ¡Madre! Ahí arriba Asad no encontraría mi entrada Así que la habrá abierto hoy Pensé que Asad sentiría más respeto por este sitio Asad solo respeta a Asad Nunca pensé que vería un sitio espectacular que jale de ti En cierto modo es una pena que Belur esté escondido del mundo Ya sabemos por qué No, 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 no... ¿Ese es otro dios? Apuesto a que es uno de los reyes de Joinsala. ¿Cuántos reyes tuvieron? Once. El joven fue el último de su linaje. Su plan funcionó. Salvó la ciudad de los persas. ¡No! ¡Porras! Aquí acabamos de estar. Apunta al cániz y se puede acatar de aquí. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete! Esto cada vez es más espectacular. ¡Mierda! ¡Han volado la entrada! Sería la explosión que oímos antes. Tiene que haber otra entrada. Quieren retrasarnos. Ya. ¡Suscríbete! Aquí, Nadine. ¡Qué rico! ¡Date prisa! ¡Tenemos que alcanzar a los demás! ¡Bien! ¡Lip! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! Es una ciudad muy grande. Habrá otro modo de pasar. ¿Qué es esto? ¿Los baños? O un pozo. O ambas cosas. Aquí es más hondo. Mira. Salen burbujas de aire del estanque. Mira arriba. Estamos en alguna clase de cenote. Bueno, ¿qué demonios es esto? Parece un tambor. ¿Es un tambor? Aquí tienen toda clase de cosas. Fraser, ven aquí. ¡Wow! Mira esto. Es increíble. Es una especie de altar. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... Diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? Me siquiera. Los disparos. Los disparos. Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo, ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asad se quede el colmillo. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a Ganesh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Es impresionante. Toda esta grandeza oculta al mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Vamos, hay profundidad suficiente. Vamos, hay un momento. Vamos. Vamos, vamos, hay un momento. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, ¿estás bien? Lo siento, solo... Tengo que volver al partido. Enseguida estaré. ¡Eh! ¡Nadín Ross! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demonios! ¿Vuelves a entrar en el partido? ¡Ah! ¡Listilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! No te quito ojo.